Los datos revelados por el Centro de Mujeres de Honduras informan que en el primer semestre de 2013, los crímenes contra mujeres sobrepasaron los 225, lo cual preocupa a los organismos pro derechos humanos y a las mismas autoridades hondureñas. Según el Centro, junio fue el mes más violento ya que se reportaron 44 mujeres asesinadas. Pero no solo Honduras informa de una alta incidencia de femicidios. En Guatemala, durante este fin de semana, las autoridades reportaron cuatro mujeres muertas en hechos violentos. La ONG, Grupo Guatemala de Mujeres, asegura que en los primeros siete meses del año se contabilizan 478 muertes violentas de mujeres y si las cifras no disminuyen durante lo que queda de este año sobrepasaría el 2012, cuando se reportaron 671 crímenes contra mujeres. En el caso de Costa Rica, la fuerza pública de esa nación reporta una disminución en los casos de femicidios. Durante el 2012, solo hubo cinco, pero los crímenes violentos contra las mujeres alcanzaron los 50. El último caso de femicidios se dio este sábado cuando un hombre envió la fotografía del cuerpo de su pareja a la hermana de esta, en un caso que conmocionó al país. Mientras tanto, Panamá lucha contra el femicidio. En lo que va de año se reportan 46 crímenes en ese tipo, lo que representa un aumento de más del 60% con respecto al 2012. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo busca que el Congreso de Panamá apruebe una reforma al Código Penal que define el femicidio como tal e impugne penas más severas contra estos delitos que van en aumento.